Claudia te quiere, pero te quiere pobre. La candidata de Fuerza y Corazón por México, Xochitl Galvez, prometió que si llega a la silla presidencial, mejorará el seguro popular de la actual administración. Además, se comprometió a terminar con la pobreza extrema, pues aseguró que la promesa que hizo el presidente López Obrador de primero los pobres no funcionó. Claudia te quiere, pero te quiere pobre. La única manera de salir de la pobreza, además de los programas sociales, es con una buena educación. El gobierno que ella representa cerró las estancias infantiles, las escuelas de tiempo completo y le quitó el dinero a la ciencia y tecnología. Hoy el resultado es 1.7 millones de niños fuera de la escuela, de los cuales el 97% están en condiciones de pobreza. Por eso, vamos a hacer nuevamente las escuelas de tiempo completo, las estancias infantiles y le vamos a regresar el dinero a la ciencia y a la tecnología. Sin miedo al éxito, este país va a salir adelante con educación. Soy Cintia López, yo influyo.